Y tu escudo frágil no te salva de la culpa Y quien te insulta, no quiero tu explicación Hasta escribí una canción que no vas a escuchar nunca Siempre fui tan tuya y hoy soy tampoco mía Guardé mis lágrimas en esta fucking alcancía Y todo me vacía y sus brazos no me cumplen Recuerdos interrumpen arruinando cada día Ya te perdoné, no te quiero pensar más Busco en mi calle, voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie, que me siento cien por cien Baby, ¿qué es lo que? Ahora te doy una masterclass Ya te perdoné, no te quiero pensar más Busco en mi calle, voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie, que me siento cien por cien Baby, ¿qué es lo que? Ahora te doy una masterclass I still have your underwear I still have your virginity God, would you shut up? What, are you ashamed that we did it? Yeah Baby, ya no sé quien soy Ay, voy Si me preguntan por vos No voy Tengo mi propio color No voy Try to break me back Pero esta bicha está mejor Baby, ya no sé quien soy Ay, voy Si me preguntan por vos No voy Tengo mi propio color No voy Try to break me back Pero esta bicha está mejor Nena, estoy soñando desaparecer Devolverlo todo, volverá a nacer Preparar estas ruinas que dejamos Mirar con otros ojos lo que amamos Sé que eso es verdad cuando me miras Sé lo que decís, pero hay algo más Al menos eso creo en mi realidad Al menos eso creo en mi realidad Estoy perdiendo el foco, es un espejo roto Ando dividido, quiebro lo que toco Ya perdí la idea de lo que es normal Pero mejor un poco cuando vos estás Yeah Cuando vos estás Pero mejor un poco cuando vos estás Baby, yeah Yeah, yeah Pero mejor un poco cuando vos estás Baby, ya no sé quién soy Ay, voy Si me preguntan por vos No voy Tengo mi propio color No voy Try to break me back Pero esta bicha está mejor Baby, ya no sé quién soy Ay, voy Si me preguntan por vos No voy Tengo mi propio color No voy Try to break me back Pero esta bicha está mejor Ya te perdoné No te quiero pensar más Busco mi caché Voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie Que me siento cien por cien Baby, qué es lo que Ahora te doy una masterclass Ya te perdoné No te quiero pensar más Busco mi caché Voy escuchando The Clash No ves que estoy de pie Que me siento cien por cien Baby, qué es lo que Ahora te doy una masterclass Old Mommy And broke Carrie We're in France, baby We're in France, rebooked Bien Bien Esto lo va a editar The Clash Si lo edita otra persona Pobre Vamos a estar referencias a The Clash Por todo el video Pero vas a poder probar Y no, no lo editan No 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 No